El tesoro de Santa Clara es el más codiciado y podría ser también el más saqueado, lo que indican los indicadores. Nuestra Señora de la Concepción se hundió en 1641 frente a las costas de Santo Domingo con 25 toneladas de oro y plata. Nuestra Señora de Atocha naufragó en 1622 frente a las costas de la Florida con 80 toneladas de oro y plata. Nuestra Señora de las Mercedes fue hundido frente a las costas de Cádiz en 1804 con 17 toneladas de oro y plata y el Galeón San José transportaba más que ellos. Esto indica que un punto de las Islas del Rosario hoy vuelve a ser saqueado por los piratas del Caribe. Esto es lo que indican los indicadores.